Cuando sona, sona, sona al horizonte Cuando sona, 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 que hay acceso, chiudi dentro a mí la luce que ha encontrado por la strada. ¿Dónde partimos? Y sí, que ahora más yo no he visto con él, ahora sí, vivo con él. ¿Dónde partimos? Su nave permanece, que yo no sé, tú no lo resistes más. ¿Dónde partimos? ¿Dónde partimos? Yo no lo sé, con él Tú, mi luna, tú, estoy con él Dios sobre tu sigo y conmé, 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 conmé. Dios sobre tu sigo y 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 conmé.